Me dedico al agronegocio. Estamos en 1900 metros de altura. Son tierras fértiles de origen volcánico. Todo esto comienza más o menos alrededor de las 5 de la mañana, cuando uno se levanta y toma ese café y se dispone a salir a trabajar. Aquí es un trabajo continuo. Siempre estás cosechando, siempre estás sembrando, siempre estás haciendo diferentes labores en un mismo espacio. Lo principal de nosotros es la papa, la zanahoria, lo que es el apio, repollo, lechuga, brócoli, perejil, cebolla. Se lavan, se empacan, se seleccionan, se preparan y se embalan hasta llegar a los consumidores final, hasta ponerlo en la góndola de los diferentes supermercados y el mercado también. Somos muy cuidadosos agronómicamente también con los cultivos, porque a mí me gusta comer sano y así mismo quiero que los consumidores tengan un buen producto al final. Recogiendo la papa, el alimento queda para la ciudad. Con todo lo que es la producción local, Banismo ha estado dando ese apoyo porque necesitamos hacer nuevos cambios. Hay nuevas tecnologías que tenemos que ir incorporando y se necesita ese respaldo financiero. Tanto de maquinaria, con mejoras a nivel de infraestructura, al transporte, toda la línea que se da en un negocio que es completo. Esto es lo bueno de tener una banca agropecuaria. Los trámites son expeditos, hay el asesoramiento, hay ese brazo amigo que te alienta y te ayuda a seguir. Es muy bueno y como tienen diferentes propiedades, quisiera cada día llegar más al consumidor final, dar ese incentivo a la producción nacional. Tener el amor por el producto local, siempre y cuando sea bueno y de óptima calidad. La tierra es agradecida y siempre con todo y todo seguimos produciendo. Siempre se pensaba que el producto de acá no iba a poder competir de la mano con el producto importado y no ha sido así. A través del tiempo se ha demostrado que podemos. Nuestras manos hacen lo que va del campo al mercado y del mercado a su mesa.